Esta casa vale 225 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400 pies cuadrados, tiene una piscina cerrada muy bonita, espectacular, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene un cuarto de acre, es una casa muy nueva del 2002, 2003, tiene un terreno muy bonito, es la parte de atrás del terreno, medio acre. Internamente está espectacularmente bonita, tiene todos los ventiladores, tiene el tránsito de tratamiento del agua, aire acondicionado central, tiene spring, tiene el filtro para la piscina, todo lo que usted ve ahí, completamente, tiene piso de cerámica. Esta es la pieza principal, que tiene salida la NAI. Pieza principal, el baño principal de la pieza principal. Esta es la parte interior del baño principal, tiene bañera, y tiene cosas cerradas para bañarse. Esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar. Esta es la Londres, y aquí está la piscina. Esta es la NAI, de afuera. Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104-239-645-60-17. Tener casa no es riqueza, no tenerla es mucha pobreza. Muchas gracias. Saludes, casas buenas, bonitas y baratas para los hispanos. Llámenos. Gracias.